Más del show de Arandu Beleza, segunda parte de este material. Arandu que este año presenta Herencia del Zamba. Los tiempos corrieron sin prisa pero sin pausa, acomodando la nueva vida de sacrificio, trabajo y prohibición. Amalgamando culturas tan dispares que se fundieron poco a poco en una sola y grande en medio de un nuevo país que les ofrecía la bendición de la naturaleza. El tiempo de luchas, romances prohibidos y los acontecimientos políticos de un pujante pueblo trajeron consigo la tan ansiada y procurada libertad. Y sus plegarias fueron escuchadas y de la mano del amor consiguieron las alas de la libertad. Y sus pelotas mythologicos de la Así miles de esclavos fueron libres de las ataduras de sus señores Para hacer frente por sí solos a la vida según sus antojos Hordas de pieles negras migraron desde Bahía Hacia distintas ciudades de todo el reino de Brasil En una conjunción de costumbres, comidas, música y espacio de ocio Acompañados de palmas, repiques de tamborines Y la cuica, cuna de la naciente zamba Música Se dieron lugar para la diversión con desfiles de festejos de carnaval Íntimamente fusionados con la tradición cristiana europea Y las nuevas calles de Río de Janeiro Se vistieron de ritmo y color por unos días Antes de la tan esperada cuaresma El zamba se propagó en los espacios pobres rápidamente Siendo cuasi marginado y prohibido por su origen negro Convirtiéndose en los años 30 Bajo la presidencia de Getulio Vargas En el ritmo destacado para las marchas de carnaval Lo que alguna vez fue símbolo de sufrimiento y pesar El pueblo brasilero supo convertirlo en una gran fiesta Y surgida de esos vientos Herencia de la cultura de ese carnaval Nació Arandú Vélez Música 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 Música